El huracán Yota alcanza la categoría 5 mientras continúa su camino hacia Centroamérica. Yota consigue la máxima categoría en la escala Zafir-Simpson y se espera que toque tierra la noche del lunes, según previsiones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los principales países afectados serán Nicaragua y Honduras, que se mantienen en alerta máxima. La región todavía no se ha repuesto del destructivo paso de la tormenta tropical Eta y ya se prepara para la llegada de Yota, que amenaza con lluvias extremas, fuertes vientos y una peligrosa subida de la marea. Las autoridades nicaragüenses y hondureñas han comenzado a evacuar a los ciudadanos, a lugares más seguros ante el pronóstico de nuevos desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!